¡Buenos días! ¡Buenos días! ...de vacunación y sobre todo también para niños, pues el doctor nos va a explicar un poco para aquellos padres de familia que no han completado el esquema de vacunación de los menores, pues aquí les va a explicar la importancia y los beneficios de que los niños tengan su vacuna. ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días! Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente con la teleurgencia de Canal 12, ¿verdad? En esta revista ya muy conocida en la población en general. Y quisiera aprovechar de antemano, felicitar y saludar a todos los niños de Nicaragua, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando el Día Nacional e Internacional de los Niños. Y pues ya mencionaban con anterioridad, pues producto de la declaración de la Convención para la Protección de los Derechos del Niño, pues se celebra en la primera semana de junio de todos los años la campaña y el Día Internacional para Proteger los Derechos del Niño. Bueno, coméntanos un poco, pues, la importancia que el padre de familia, pues, esté atento, esté puntual, las fechas específicas, pues, que le toca al niño ponerse las diferentes vacunas. En Nicaragua forma parte, ¿verdad?, de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos del Niño, y uno de ellos es la salud. El garantizar un crecimiento saludable, sano, desde el nacimiento, incluso ante natal, y comienza con una forma muy importante que vigilamos nosotros los pediatras, ¿verdad?, con los médicos que estamos atendiendo, estos grupos sociales que altamente vulnerables desde el nacimiento. En Nicaragua existe el esquema de vacunación desde el primer día de vida, que se puede aplicar, ¿sí? Que, gracias a Dios, pues, todavía seguimos contando con ella en el esquema nacional de vacunación, y que se tiene que garantizar en los hospitales en los primeros días de vida del niño. En los servicios estatales de salud, pues, se garantiza la aplicación antes del alta del bebé. En otros hospitales, pues, se aplica en la primera cita de consulta, en las primeras semanas de vida. Y luego, tiene que seguir el esquema nacional de vacunación, y que tiene mucho que ver con las enfermedades prevenibles por vacunas, que se han establecido para todas las Américas, que comienza, ¿verdad?, a los dos meses de vida, a los cuatro y a los seis meses, y luego hasta el año que se aplica la triple vida, que es para proteger contra enfermedades como el serampión, la parotiditis y la rubiola, ¿verdad?, que son enfermedades que hace décadas causaban alta morbilidad y mortalidad en grupos de riesgo, sobre todo en niños con desnutrición, y en las zonas rurales, pues, teníamos una alta incidencia de este tipo de enfermedades, y, por lo tanto, causaban gran mortalidad en niños. Incluso, todavía no podemos ver, ¿verdad?, en los diferentes grupos sociales, personas que aparecieron de enfermedades como la poliomielitis, y que afecta, ¿verdad?, que deja secuelas motoras a largo plazo y que crean discapacidad permanente. Y son prevenibles por vacunas. La polio, por ejemplo, se puede poner la primera vacuna, que ahora es inyectada, a los dos meses de vida, y luego los diferentes refuerzos hasta los cinco años de vida, que son gotitas tomadas, pues, y que no son traumáticas para el bebé. También hay que garantizar, por ejemplo, ahorita que están apareciendo, emergiendo nuevamente enfermedades que ya se consideraban controladas, la importancia que la vacuna está recobrando, ¿verdad? Es muy, muy, este, tengo que enfatizar en este sentido para que los padres de familia estén conscientes de la importancia de lo mismo. Por ejemplo, ahora escuchamos, por ejemplo, la hepatitis por adenovirus, escuchamos la famosa viruela del mono, y muchas de nuestras vacunas nos ofrecen cierto grado de protección contra ese tipo de enfermedades. Y hoy hay una importancia de que los niños cumplan y completen todo el esquema de vacunación que está establecido en el país. Doctor, yo creo que en este caso, tal vez, nosotros vemos ya, hemos visto algunas personas adultas con problemas, digamos, malformaciones, por decirles en el cuerpo, y lo primero que dice, ah, es que no le pusieran tal vacuna, no la completaron. ¿Realmente trae consecuencias para esa persona que tal vez el papá, pues, no le aplicó la vacuna correspondiente? Claro que sí. Hay enfermedades, por ejemplo, ya te mencionaba la polio, una de las que causa más discapacidad motriz. Y observamos, ¿verdad?, que hay personas adultas todavía que tienen secuelas de los que nacieron en los años 70, 80, que todavía la cobertura en vacunación era muy baja en el país. Tenemos, por ejemplo, también las meningitis, que son prevenibles por vacunas, por hemófilos, influencias que se aplican a los dos meses de vida en el bebé. Las meningitis pueden dejar secuelas neurológicas permanentes, discapacidad permanente. Niños, por desgracia hemos tenido la oportunidad de ver, ¿verdad?, en los hospitales de referencia nacional, donde nos toca formarnos a los pediatras, ver niños que quedan con secuelas muy graves, con discapacidad motora. Un niño que andaba jugando y corriendo y sufre una enfermedad por meningitis, por una vacuna que no se aplicó, puede quedar en silla de ruedas o encamado para toda su vida y causar discapacidad no solo motriz, sino discapacidad intelectual. Entonces va a ser un niño que va a tener problemas para el resto de su vida. También tenemos otras, el sarampión. El sarampión antes se consideraba controlado en América, por desgracia ahora han surgido bolsones de niños que no son aplicadas las vacunas. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en México, hubo un brote de sarampión en la Ciudad de México. En niños que no recibieron su vacuna. Y es por eso la importancia de que toditos, toditos, sin excepción alguna, se le aplique su vacuna del sarampión al año de vida, para garantizar que el niño no padezca de infecciones como las neumonías graves que puede llevar el sarampión, las meningitis por sarampión, encefalitis viral, que puede tener también convulsiones, secuelas neurológicas, dificultad de aprendizaje, discapacidad motriz permanente, o incluso, pues, por desgracia de algunos niños que pueden llegar a fallecer. Doctor, ¿y estos tipos de vacunas, digamos, tienen que ser solo en su edad específica? Digamos, para alguien que no se puso una y que era ya adulta, ¿no se puede? En los adultos, y tengo que esperar, niños grandes ya escolares y adolescentes, se establecen que algunas enfermedades deben recibir refuerzos. Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica a los 12, 14 años de edad la vacuna contra la visteria. La visteria es parte de la tenta valente que se aplica a los 2, 4 y 6 meses de vida. Sin embargo, con el tiempo la inmunidad va disminuyendo y por lo tanto necesitamos refuerzos. ¿Qué otra, por ejemplo? La contra el tétano. La del tétano debe ser reforzada en cada oportunidad que tengamos, sobre todo, por ejemplo, si nos vamos a extraer una muela, si nos vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, siempre, o las mujeres embarazadas, para evitar el tétano negratal. Entonces, todos esos grupos tienen que estar recibiendo refuerzos de este tipo de vacunas. Y, por ejemplo, ahora ya en la OMS comienza a recomendar, ¿verdad?, que se aplique, por ejemplo, la vacuna para la varicela. Los refuerzos anuales que deben de recibir, sobre todo los grupos de alto riesgo para influenza. Entonces, todo esto son vacunas que se tienen que ir aplicando según el tiempo. Por ejemplo, la prevención del cáncer cervicuterino en las mujeres, en las niñas, se debe aplicar en la etapa escolar las vacunas para prevenir infecciones por este tipo de virus. Y eso ha demostrado que tiene una alta eficacia para disminuir la morbididad, o sea, el número de casos que aparecen de cáncer cervicuterino en las mujeres. Doctora, en este caso, digamos, esto de las vacunas ha venido avanzando, se ha visto, digamos, tanto en el campo como en las ciudades, pues acudir en los momentos exactos al padre de familia, las fechas específicas que tiene el niño a su cita para su vacunación. Sí, por suerte en Nicaragua hemos logrado un alto grado de concientización, ¿verdad?, en la población en general, donde se dificulta más el completar en tiempo y forma. El esquema de vacunas son unas zonas alejadas, pero la dificultad que implica el traslado de las vacunas, recordemos que esto depende de una red de frío, las vacunas deben mantenerse bajo congelación hasta antes de ser aplicadas. Y entonces es donde se dificulta también el acceso al personal de salud a estas áreas alejadas o que los padres de familia tengan cercano el puesto de salud. Todo eso influye. Sin embargo, en Nicaragua hemos logrado metas muy importantes y han sido reconocidas por la OPS como uno de los programas de vacunación más adelantados en toda Latinoamérica. Y eso es producto, pues, gracias a Dios, de todo el compromiso que implica la sociedad en su conjunto. Los colaboradores voluntarios que no son trabajadores del Estado, sino que son miembros de las comunidades que se han comprometido directamente para lograr estos objetivos. Y se les debe agradecer. Justamente esta semana, la semana anterior, Nicaragua recibió un premio internacional para la red de voluntarios y colaboradores voluntarios para la malaria. Y esos son los mismos que se encargan de llevar las vacunas a las comunidades. Entonces se les debe reconocer y agradecer mucho. Bueno, ¿qué recomendaciones usted da a los padres de familia, entonces, para que haya mayor conciencia sobre la importancia de la vacunación, sobre todo, pues, en los niños, los recién nacidos? Parte del compromiso como sociedad es garantizar que los niños crezcan sanos, saludables y que se desarrollen en su máxima expresión, ¿verdad?, cuando ya son adultos. Y hay que garantizar que desde el nacimiento reciban su esquema completo de vacunación. No nos arriesguemos a que el niño contraiga una enfermedad que pueda comprometer su salud para toda la vida. Y eso, pues, gracias a Dios, todavía las vacunas en Nicaragua siguen siendo gratis y de acceso libre. Lleguemos a nuestros niños a las vacunas, cumplamos el esquema de vacunación y garanticemos que se desarrollen plenamente. Doctor, en este caso, digamos, también, por ejemplo, al padre de familia del TOCA, digamos, el 22. ¿Y no puede esa fecha? ¿Puede proponerlo? ¿Puede hacerle un...? Se puede reprogramar cita. Generalmente se deja para dos o tres días, cuando se logra el día hábil. Porque las vacunas no se pueden abrir todos los días. Se busca que llegue la cantidad suficiente para abrir un frasco completo. Son detallitos, pero generalmente lo pasa más de tres días. Y eso no hay ningún problema. Perfectamente puede llevarlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden contactar? Siempre, verdad, la orden al teléfono 8551-4625 en Colomalio Roble, en Laboratorio Clínico Cristiano. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. 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 Gracias por ver el video.